Este va a ser un comunicado rápido para todos aquellos seguidores del canal que se pregunten porque ya dejé de postear videos o ya no lo hago con tanta frecuencia apreté en un nuevo canal lo que es el canal de Adán López lo voy a dejar únicamente para temas estudiantiles sí, posiblemente no que otro video pero relacionado más a la escuela y Avanto Movie Garage o Evan Tomoki va a tomar lo que es las riendas ahora tanto del canal informativo como de nuevos servicios como por ejemplo lo que son inversiones y tal bueno, nuevos servicios no sino que nuevos videos así que es una vueltecita estoy subiendo ahorita lo que es análisis a las páginas de empresas fraudulentas posteriormente voy a subir análisis a empresas y también a bancos y a brokers de inversiones que son legales que son brokers buenos bancos buenos y además voy a estar subiendo también lo que son más videos de donde estudiar tanto el tema de e-learning como el tema de finanzas personales así que ya saben desde una vuelta por Avanto Movie y suscríbanse este canal va a quedar deshabilitado ya y nos vamos a estar pasando a este este nuevo canal que es Avanto Movie y